¿Cómo anda la bendición? ¿Bien? Sí ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Sí, bien ¿Cuándo te llamo a vos? Sí ¿De qué cuadro sos? De boca Ah, bueno, si es el siguiente Ah, este es el pastor, ¿o no? Gracias, mi amigo, el que viniste con puertas de lluvia, ¿verdad? ¿Vamos a cantar el hombre de Galileo o no? ¡Parnas, parmas, 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 parmas! ¡Parnas, parmas, 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 parmas! ¡Parnas, parmas, 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 parmas! ¡Parnas, parmas, 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 parmas ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que a su nombre! ¡Que a su pueblo! ¡Victoria! ¿Cuántos aman al Señor, hermanito? ¡Levanten la mano! ¡Te ama Dios!